La directora Yo las clases las de aprovechar Y las tareas en un planteamiento Y luego me pongo a cantar Tu ma, tu ma, tu ma Tu máquina de coser La tu, la tu, la tu La tu ya que se molen Tu ma, tu ma, tu ma Tu mano es de cinco dedos La tu, la tu, la tu La tu ya quebra los huevos Una muñeca me trajo mamá Y yo le puse bolaje y collar Y cuando llega de tarde papá Con mis amigas me pongo a jugar Yo estudio mucho pues quiero aprender Para más tarde poder enseñar Pues el que sabe escribir y leer Aprende fácil también a cantar Tu ma, tu ma, tu ma Tu máquina de coser La tu, la tu, la tu La tu ya que se molen Tu ma, tu ma, tu ma Tu mano es de cinco dedos La tu, la tu, la tu La tu ya quebra los huevos Una muñeca me trajo mamá Y yo le puse bolaje y collar Y cuando llega de tarde papá Con mis amigas me pongo a jugar Yo estudio mucho pues quiero aprender Para más tarde poder enseñar Pues el que sabe escribir y leer Aprende fácil también a cantar Tu ma, tu ma, tu ma Tu máquina de coser La tu, la tu, la tu La tu ya que te molen Tu ma, tu ma, tu ma Tu mano es de cinco dedos La tu, la tu, la tu La tu ya quebra los huevos Yo soy la niña que vivo feliz Porque a la escuela yo voy a estudiar En el recreo me sé divertir Y muy alegre me pongo a jugar La directora me enseña muy bien